¿Qué es la velocidad, potencia, reacción, rallies y es impresionante? Sí falta mucho apoyo, mucho apoyo por parte de cada estado, por parte de los familiares, por parte del gobierno, pero se hacen trabajos individuales, cada quien trata de sobrevivir como puede, hay un jugador que está viviendo en Japón, el otro está en Yucatán o en España y cada quien intenta abrir ese camino, ¿no? Pero sí, obviamente se necesita mucho más apoyo para que, hasta estando en Europa necesitamos apoyo porque estamos solos, ¿no? Yo estoy en Europa pero sigo sin entrenador y toda mi carrera ha sido sin entrenador, ¿no? Es algo que aunque no quisiéramos, se puede avanzar, pero a veces tenemos un límite, a veces necesitamos un poco de ayuda pero sí, cada quien se va abriendo camino solo, así que esa es la realidad. Estaría excelente de aquí tener una medalla, una medalla por la medalla y porque también da puntos al ranking mundial que igualmente me acercaría para una clasificación por ranking. seguirá para mí la liga francesa, la liga francesa estoy continuando jugando allá y pues tratar de jugar lo más que pueda a nivel internacional para ahora sí acumular puntos y ya el próximo año sigue la clasificación panamericana, ¿no? Que hay cuatro plazas y desde ahí sería también la más accesible. Sin duda contento de estar acá nuevamente en mis quintos Juegos Panamericanos, ¿no? Era bastante, muchas emociones, mucha motivación también al entrar a la villa, a ver los deportistas, ver el medallero mexicano que sin duda inspira a ver todos los resultados de mis compañeros de México y las esperanzas siguen rumbo a París. Tengo que estar con la mente bien fría, ahora sí que vivir el presente, no sobrepensar tanto, en realidad es algo que lo disfruto, disfruto jugar, disfruto hacer y quiero mantener, que todavía guarde esa pasión por mi deporte y bueno, en busca de, sin duda, un boleto para París. Los invito a practicar ping pong tenis a mesa.